Pame ese culo pa' mi, pame ese culo pa' mi, pame ese culo pa' mi, sacude ese culo aquí, pame 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 ese culo aquí. My baby es so sexy, grita bien fucking crazy, le gusta que entre y le duela, es Molly y me pide sin mercy, es una conexión que hay entre los dos, dañina como la Pepsi. Ella es Wonder Woman y yo soy Guasón, quemando una zeta de ti Mírala como abusa, parece a Yauza, dice que quita la blusa Qué táctica ella usa, que primero anda a ti y después me acusa Ey, my, tu pinta eres confusa, saca de tiempo y me corta la musa Puede ser curiosidad y me mata, déjame ver como ese equipo la usa Mami, te ronca ahora que tú eres la matadora, una remoradora Contigo abusadora, ronca ahora que tú eres la matadora, mi chica abusadora La demoledora Cuando nos fuimos bailando, nos fuimos hasta abajo perreando De ahí estoy aguayando, pa' que me digas que he oído Toma, toma Ronca ahora que tú eres la matadora, una remoradora Contigo abusadora Ronca ahora que tú eres la matadora, mi chica abusadora La demoledora Y a la madre le mete, no le gusta el problema pero guarda el culiá Con la noche maúlla, si le rompo el boquete Me pongo medio sucia y ella se pone a dar este bien petalaje Y después te vere socia, ¿qué pasa? Por ti pasa que puñete lo que te atrasa Perreo de la indice y retumbando en la casa Hagámoslo en la cama pa' sacar y te lavasa, lavasa sin guasa guasa Permiso La gata me cambió el flow Con ese booty grande y ese chocho Me tiene envuelto como el dembow Perreando lento y se roba el dinero Un ataque epiléptico Quieres ser como yo y te falta práctica No es que yo sea negativo ni un escéptico Pero mi corta nunca la practica Tu gatita me saluda con un beso Y siempre espera que te vayas de la casa Y como yo no le dejo caer tu peso Le gusta ver como la burra la traspasa Tu gatita, tu gatita, tu gatita Porque el enemigo yo lo brinco y lo salto Dando con dos pistolas automáticas y un rifle de acerto Mami, olvídate del palco y del charro Mami, aquí llegó tu papi el cigario Un escenario que mata el cantante a diario Y entierro a tu marido Si es necesario Mami, en la disco tu me atentas Chica yo, mami, que tu nalgas me tientas Mi mental violenta, tu me la revientas Mami, como a mi, no te lamentas Como sesenta y detrás de ti, ma Pero en la disco me busca a mi, ya eh La loquita que se siente con mi trago Luego te lleve para otra pabella Mami, brinque y sacude Aquí llego polaco y no para hasta que sude No dudé, que de mi tu te enchulé Aunque yo no tenga ojos verdes ni azules Voy preparando el cristal Mientras mi gata se luce El que te que yo demuestro voy a pagarle las luces Mi gata no se luce, dice papi no abuses Si juegan con mis controles Ponte a hacer que la use Si tu chistro se nota mi son blanco Mami, tu sabes que de nada me seduce Vamos a la pista a matarnos A perdernos el fuleteo Está activado y no hay quien nos acude Ya los puches se buscan que los crucen Si están dormidos estos que se agusen Llevo la telacha a los de esta joven Y este mundo a los míos a quien no le guste el dulce Y hablando Me alemo la meyaki y fribola La que en mi cama se vive en la película Esa sí que sí que no se pone ridícula Los bravos por abajo sin pagar matrícula Ni que la luce su figura Ella no es tímida nunca se atribula Un feeling de creepypais Y ella se estimula Para en la película Deja la tranquila Ella se ranquea Y su baile me empila Sin mentira Ya yo quiero sentirla Vivírmela Yo quiero comérmela Y yo quiero comérmela Quiero quitarle aquí Jessy Toda esa tinta Así de lenta Mami te la voy a explotarla Sube la pista La jele está lista Cinebule a los bajos a madrugar Así que ya no tengas miedo Mami no te resistas Así de lenta mami voy a explotarla Sube la pista La jele está lista Cinebule a los bajos a madrugar Así que ya no tengas miedo Mami no te resistas De amor no te dan Mami tú no dudes que te lleve enreda Yo soy el papi que te enchula El que de la disco te secuestra Te canta reggaeton y la nota te la asegura Mami chula Vente con bola Ya tu gato que yo te va quiero Dile que se joda Que si no es conmigo prefieres quedarte sola Que soy el único que sabe azotarte la bola Que conmigo acosamos un montón Y con un blog formamos tremendo vacilón Dile que no hay manera de que se te olvide Que en la cama contigo yo vi un quito Ando con la tecla y también con la ca Tera, 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 tera Baby, tú ve ya, con tu sexo magnático. No yo el terrático y el pan a mí o simpático. Siente un problemático, los palos santo práctico. Ese culo es mío, tú. Ya todo el mundo sabe, tú. Mueve el esqueleto en mi perreo mágico. Demasiado sádico, bellaqueo el galito. Nada, nada lógico, nada romántico. Directo desde la Isla del Caliente. Gol para chavos, gata, carro y humo en el ambiente. Y todo lo que podemos ir antes lo tenemos así que vamos. Mantenga esa lenta, no te dejes la lenta. Mejor la calvienta por lao de las puertas. Mejor la calvienta por lao de las puertas. Gol para chavos, gol para chavos, gata, gata, carro y humo. Gol para chavos, gol para chavos, gata, carro y humo. Gol para gol para gata, gata, caca, carro y humo. Gol para gol para gata, gata, caca, carro y humo. Aquí enrolamos el Doge Master, se fue de Mother Philly. La calle hacemos desastre, nos envidian los trillis. Se ponen veinte bookies, ninguno aguanta las ducas. Jimmy Forty lo educa, la suerte se le caduca. Ya estamos 10, Jimmy, ya está en el club. Y si ninguno le mete cómo llena el club. Todas las bichotas que tú ves en el club. Ninguno tiene chica pa' romper el club. Si quiere una gata, diga como la miel. Piensa que le gusta que le pide la piel. Piensa que le gusta que la ponga en todo. Piensa que no tengo que yo serle fiel. Lo, 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 lo mami, yo mami. Lo que es lo que es rapero, maduro de toda la tierra. Duerme a matar con flow, te hace bailar con flow. Te hace mover con flow, te hace sudar con flow. Te hace venir con flow. En cada uno de esos fue el bajo retumba. Tu miras no me pides más. El guacho se llena más loma de sexo. Me gusta cuando me lo das. Y culpables son por los dos. De actual mundo está mala. Tranquila que estás fielos. La muerte dirá de la infraria. El guacho se llena más. Todo lo que te mató con la pintora. Entonces, ¿cuál es mi mamá? Me quiero dar. Yo no tengo miedo. Mi compañero tiene miedo. Entonces, ¿cuál es mi mamá? Me quiero dar. Cuando yo perdí, no me formo una perreta. Báilame más, aquí más. Báilame en la fiesta. Deja que la costura de mi raguera. Y siente el marroneo. Mi copolo de la fiesta. Mi casa, mi casa, de hotel, el hotel. Y amos que la amona hasta el amanecer. Tu papi pregunta, mami, dile a ellos. Que ellos fiel que te enseñan tú. De la piel, morderse la piel. Como un perro fiel, suavecito. Con cariño y despacito. Poco a poco yo te excito. Y en una bilicera de ojos te convertiste en mi mujer. Sin querer tuve que romper. Lo que tu papi y mami le van a hacer. Solo lo hicimos en el momento oportuno. En lo temprano de mi agujero.